Antes de ayer salió el teaser de la 4.2 de Genshin Impact, acompañado de muchas cosas que quizá te perdiste porque hubieron muchas escenas, frases y mensajes en muy poco tiempo. Bien, el juzgar a la propia diosa de la justicia, Forina, fue un foreshadowing que estaba desde el principio del juego. Por si no lo sabíais, el significado del foreshadowing en una historia son elementos que se van mostrando al principio de esta misma que hacen referencia a algo que ocurrirá en un futuro. Algo que, por ejemplo, ocurre mucho en obras como One Piece, que al inicio de la obra hay un comentario que dice lo que va a pasar en un futuro de forma indirecta. Pues bien, en Genshin pasa exactamente lo mismo. Si nos vamos a la descripción de la lazurita varonada, un material de ascensión de personaje que está desde el principio del juego, podemos ver que menciona este foreshadowing. Mis ideales son inmaculados. Inmaculados quiere decir que no están manchados, que son limpios. Permíteme que te corrija. Aquí, la gente no carga con pecados a ojos de los dioses, pues solo las leyes y el tribunal pueden juzgar a las personas. Pueden juzgarme incluso a mí. Así pues, alabadas sean mi magnificencia y mi pureza. Es un foreshadowing en toda regla. Y además, hoy os traigo un método para que podáis conseguir vuestras protogemas de Genshin un 20% más baratas. Y además, que os devuelvan un porcentaje del dinero que habéis gastado. Es decir, que las protogemas os van a salir mucho más baratas que en la propia tienda del juego de Genshin. Lo único que tenéis que hacer es ir al primer link de la descripción de este vídeo y ahí mismo estará la tienda donde está todo mucho más barato. Por ejemplo, un pack de 100 protogemas que en el propio juego de Genshin te costaría 100€, 100$, en esta tienda te cuesta 88€. Lo que equivale a poco más de 90$. Es decir, mucho más barato. Y además, podréis comprar Hades estelares de Honkai Star Rail mucho más baratos aún. Un pack de 100$ en Hades estelares del Star Rail os va a costar 70€. Poco más de 70$. Es una locura. Aprovecha ya porque esto no va a estar para siempre. Se va en unos días. Tienes el link de la tienda en la primera línea de la descripción. Además, el propio trailer sugiere lo mismo. Si en el propio juego nos vamos al lore de las alas de Fontaine, las alas que podemos conseguir subiendo el nivel de reputación de Fontaine a nivel 10, en el apartado de Historia, toda esta historia de Fontaine que podemos ver en este texto, sugiere que la anterior Arconteidro Egeria cometió una serie de pecados. En la propia historia se menciona que a pesar de su compasión y su deseo de comunicarse y comprender el mundo, cometió todos los pecados de los que ningún ser de agua pura quiere hablar. Y este puede llegar a ser el pecado original que menciona la propia Egeria en el primer teaser de Fontaine, en el de la 4.0. Justo en este de aquí. Y es algo que Neubilet también menciona en su propia demo. Y vaya, ¡qué coincidencia! Están todos hundidos bajo el mar, tal y como lo dicta la profecía de Fontaine. Por lo tanto, el teaser da a entender que la propia Furina va a ser juzgada por las consecuencias de este pecado original. ¿Es realmente el deber de un Arconte proteger a su gente? Acorde a Celestia, a Egeria se le dio el deber de juzgar a los humanos pecadores. Zhongli está atado a los contratos desde que recibió su Gnosis. Y el ideal de libertad de Venti le lleva a no gobernar directamente a sus propios habitantes de Moonstad, que incluso ha hecho que otros se burlen de él y le llamen el Arconte ausente de Moonstad. Mientras que Raiden acabó aislando a toda su nación por el bien de la eternidad. Por lo tanto, hasta ahora parece que los Arcontes siempre han protegido a su pueblo en base a sus deseos y valores en vez de a los de Celestia. Por lo tanto, ¿podría estar Furina intentando encontrar un balance entre sus deseos y los de Celestia para evitar la destrucción de su propia nación y su gente? ¿Y está dispuesta a ir tan sumamente lejos como para sacrificarse a sí misma por su ideal de la justicia? Acorde al nombre de la misión de Arconte que jugaremos, Mascarada de los Culpables, parece ser que la culpable en sí es la propia Arconte Hidro. Y estos últimos 500 años solamente fueron la Mascarada, un falso espectáculo que la propia Furina había montado. Pero parece ser que Nubilet ha encontrado la solución a todo esto. Interesante cuanto menos. Pero también existe otra posibilidad. Si la teoría popular de que Focalorce está dentro de la analizadora de instrucción cardenalicia es verdad, entonces la que será castigada a pena de muerte es la propia máquina, la propia analizadora, en vez de Furina. Si os fijáis, esta voz suena como la de Furina, pero con un tono más grave y más maduro, por así decirlo. En comparación a ese tono de niña pequeña al que estamos acostumbrados, ¿La que acabamos de escuchar podría ser la verdadera Focalorce o la Furina original? ¿Podría ser ella quien acepte la pena de muerte y traspase el deber de justicia a Furina? Ahora hablemos de este personaje de aquí que sale durante tan solo un segundo en el teaser. Este personaje se llama Skirk, una persona proveniente de los rincones más oscuros del universo. Cuando Childe tenía tan solo 14 años cayó a un abismo y fue entrenado por ella. Absolutamente todo lo que sabe Childe sobre el combate se lo enseñó Skirk. Este personaje de aquí. De hecho, la transformación de su propio engaño, la que vemos desde Liyue, Full Legacy, es algo que ella le enseñó. Skirk es una callada y misteriosa espadachina y una maestra muy estricta. Ella sobrevivió en el abismo y le enseñó a Tartaglia a hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, se desconoce si ella forma parte de la propia orden del abismo o no. Si nos vamos al diario de viaje y nos vamos al apartado de Fontaine en la primera misión, justo cuando hablamos con Childe, con Nobile, hay una conversación muy, pero que muy interesante. Nobile, 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 Además, su diseño en sí mismo también se ve como si fuera de Honkai Impact o de Honkai Star Rail. ¿Podría ser que ella no sea de Teybat y sea uno de los descendidos que mencionó Nahida? Quizá Fannes, el soberano primordial y sus cuatro sombras también tengan diseños similares, ya que tampoco son de Teybat. Esta idea no es demasiado descabellada, porque ya hemos visto un diseño antes de este tipo. Exactamente, el de la diosa desconocida. En el teaser podemos ver una brecha en el suelo de la ópera por la cual saldrá la ballena enorme que vemos. En esta escena, Nieuwilet parece sobrevolando toda la región de Fontaine. Usará sus poderes para evitar la inundación de la profecía de Fontaine, pero sin su gnosis quizá él no tiene todo el poder para hacer algo como eso. Ah, menos que... Tenga en su poder la gnosis hidro de forma temporal. También parece que Childe volverá y usará su propio engaño para pelear contra la ballena gigante. Esta escena parece mostrarnos a la propia ballena rompiendo la constelación de Tartaglia. Y las visiones están atadas a las ambiciones y constelaciones. ¿Podría ser esta la razón por la que la visión de Childe dejó de funcionar? ¿Por qué esta criatura está interfiriendo en su constelación? En el teaser también escuchamos las voces de Mona y de Nicole. Nicole, una de las brujas de la Kelarre. No, no eres un local, pero evito llegar demasiado cerca a cualquier agua que se ve extraña. Y también hay algo ominoso sobre eso. La agua, quiero decir. Sí, lo que ha sido profecido va a ser cumplido. Oh my god. Si, ¿recuerdas? Las dos están asociadas con el akelarre de las brujas. Así que quizá también tendremos algo de historia y lore de la Kelarre de las brujas en la 4.2. También parece que Arlequino, la Fatui, nos pueda llegar a ayudar a salvar Fontaine. En la propia misión de Arconte de la 4.2. Y además tendría una buena razón para hacerlo. La propia Gnosis Hidro. Para cumplir el objetivo de la Zarina y los Fatui. Es decir, nos ayuda a cambio de recibir la Gnosis Hidro. Es un buen trato. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de hacer las diarias y de gastar la resina. ¡Muah! ¡Stop!